¿O acaso un presidente no debe saber que los arroceros en 21 provincias del país mueven 28 mil millones de pesos para la economía? ¿O no sabe este gobierno que 350 mil dominicanos de manera directa y directa viven de la producción de arroz? ¿O ellos no saben que en el 99.% de los dominicanos, cuando nos sentamos en la mesa, si no vemos ese arroz, no comemos conforme? Que la producción nacional debe protegerse. Este gobierno del PRM, que antes, en el 2004, eran PRD, fueron los que no supieron defender a los productores de arroz. Y lo incluyeron a partir del año próximo en el Derecafta. Sin embargo, no han sabido ponerle la mano a los productores, la tecnificación, la tecnología, para que sus cosechas sean producidas a bajo costo. ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde están los insumos a bajo precios? ¿Dónde está la tecnología? Para que puedan competir en Buenalí con otros productores. ¿Cómo van a competir con los productores de Estados Unidos cuando el gobierno americano le da a ellos más de mil millones de dólares en subsidios? Los productores arroceros vienen de generación en generación, de padre a hijo, del abuelo al padre, del padre al hijo, del hijo, a las demás generaciones. Y hoy están ahogados. Muchos pensando en dejar la producción de arroz. Y yo les digo, no la dejen. En un año y cuatro meses, la suerte de este país va a cambiar para bien. Me críe en el campo. Vengo de Atoviejo, Monción. Sé lo que es poner a parir la tierra. Sé lo que siente el hombre de trabajo al ver su cosecha. Sé lo que siente el ganadero. Lo sé porque lo he vivido. Lo que nunca podrán comprar será la voluntad de un pueblo que se hartó de tener la comida cara. Que se hartó de la delincuencia. Que está harto del abandono del campo dominicano. Gracias. 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 Gracias.